¡Ahhh! ¡Ladio balio! ¡Ladio balio! Hola amigas amigos como estan? Hoy vamos a hacer un video de reaccion Otra vez vamos a ver a los amigos Gallinacios Posiblemente hoy pierdan Chicos y nada Uy ah cuidado, ahi va Opa, ahi va Posiblemente hoy pierdan y nos regalen estos 3 puntos Para alcanzarlos y que No se, se ponga mas interesante el torneo Viene un amigo mío hincha de River a verlo, pero todavía no llegó, el partido ya empezó recién Así que bueno, vamos a empezar a verlo y cuando él venga se sume, ¿no? Esperemos que no le metan un grande Nacho Fernández, Montiel, pero llega aquí Nacho Fernández, la mete Nacho Fernández, busca el centro, se mete el centro, arrastró, para el centro, primero, tapó el arquero, señores, tapó abajo, Arboleda y Nacho y otra, la recupera, arriba, tapó Arboleda Y ahora, de la Cruz, y ahora, buena respuesta, a ver, volía abajo, apura la contramante, ahora, así la tiraba Para Johnny Granarias, había un side, David Nola, está todo desvalidado, este es el centro, señores, y el partido para ahora está 0-0, punto Para Montiel, la cambia, la beca Gonzalo, Rojas, la postura del Tepor, jugamos distinto Viviendo, con toda la posibilidad de Superliga, efectiva del fútbol, la peinada de Matías Suárez Y la va sacando del fondo, Ampli, y le queda Jesús, Jesús es Dántono, deja Dántono, Gómez Van Luciano, mete Gómez, buena pelota, y va para Junior La buena presión es de Veracruz, corre Nico, va Veracruz, va Zono, Veracruz, Zono, Veracruz, Zono, va Veracruz Va Veracruz, enganchó, se la cambia toda, se la cambia toda, pero Rojas, la sacaron Rojas No podía Enzo Pérez, ahora sí podía Enzo, después corta y queda Dántono, mire Jesús, Dántono Diferente, Gómez apuntó y disparó De primera, eh, Gómez, a Dánto, Sánchez, ya como en el millonario No, esto te decía, le... Dale, 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 dale que sea A ver, a ver No, boludo, metí en un golpe, boludo, vos podés ser Loco Loco Desor al sol amargo a Tiel Margozado con... ¿Deás, muerto, tío? Sí, boludo, hijo de puta, boludo Bueno, ahora cierro, es mejor partido, che Momento Patagonia, del encuentro Bueno, amigos, el presento es de Sebi Hola, ¿cómo están? Bueno, si quieren conocerlo un poco más, si la se postean muy graciosos en Instagram Medios que no están permitidos para todos, por eso los tiene privados Instagram es S-Combi Digo un bajo S-Combi, sí Serán aceptados si yo lo considero pertinente Ah, en resto, así que esperen, por cierto, no sé Bueno, estamos viendo el partido, el hinchado de River, el final del partido Ya, llegó un puto, cuando metió el gol de River, un arran, no lo pudimos ver Así que esperemos que no meta otro Sí, esperemos que no meta otro Y vamos como sigue No veas así boludo, como si quisieras que lo haga No, no, no Yo tengo que decir, me cago el lucho Me tranquilicé, me tranquilicé porque no lo haría Ufa, no pasó, no pasó, no pasó Se parece a tu lujo Bien, claro ¿Saben tus seguidores que tenéis en el Mago o en la pelota? No, no lo saben, no sé con qué Bueno, que hay un dato para que se olvide que hacer una pregunta y respuesta de Demian Ya lo saben, el Mago no lo saben Algo más que en la cancha Bueno, ahora tuve un accidente, no sé cómo voy a volver después de un accidente Pero hasta el accidente hacía, no hay un cotón Mejor que no Ah Qué niuda se va a manquirir, boludo Mirá cómo viene ahora de vuelta Todo arreglado acá ¿Cuánto penales tiene arriba, boludo? Si mi mano recuerda, es el equipo que más penales tiene a favor ¿Te das cuenta? Todo es lo que pasa, papá Y además si esta vez y mano, viste Cubre, más espacio, amplía volumen Nada para discutir La mano en el área hace rato que ya no se pudo en la intención Si te tocas la mano, te tocas la mano ¿Qué? ¿Borré? Pero había agrado con un palo Pero en esas circunstancias viste Hay que darle confianza al jugador Exactamente Como un palermo que tiene el récord rines De ahorrar tres penales en el mismo partido con la selección Pero en el momento que el chaval os iba a patear le decía Patearlo vos, patearlo vos y bueno, quedaba Y ese es el propósito Pero no, no hay tiempo para ir a vos Es por patearlo Cuidado, al propósito En el segundo o en el tercero me parece como que le dieron La derecha como dale a su adimito No lo hizo para romper el récord después de la madonna, boludo Para romper el récord En el segundo Por el segundo Che, le podes poner con la paleta que no me pegue la O si no me pegue la cabeza Y no me pegue la cabeza Que sume para arriba Ahí esta bien, pollo ¿se para solo eso? si no le robo te dije no lo vi lo quiero ver ahora te dije a borrar a donde falta viste pateo al medio pateo al medio pero le cabio casi todos los penales cerrados fueron en esta cancha el universo alinea la plata regla muevanse chicos dale el club de la babosa corre 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 maris van filamendales no mira como paso no 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 cuando paso le di que el club basile dijo hace poquito que si tuviera que armar la selección argentina ahora metería a los 11 al river y a los suplentes también cosa que me diga rara porque hay muchos que no son azetinas por el punto vnd no se care boludo creo que lo tienen así porque tienen un programa de intercambio de los chabones con Japón y vienen unos japoneses a ser no sé si son inferiores o que, pero ya vi varios videos que están hablando tipo en japonés para el año nuevo, por ejemplo, decían no sé si son japoneses o chinos el partido de eso fue por la pérdida de sus compañeros no, por la parte, con los del año nuevo, me parece que es el año chino pero cómo va a hacer eso solo como para uno de los del año nuevo parece el chino pero eso boludo como los primerean, no? si boludo, están disparando la pelota Caco, Nacho, despeje del orzo no, no, despeje del orzo no, 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 no si boludo, mandadilla, fue NO, YES, NO, 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 NO NO, NO, NO 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 AS Mantㅠ Lo dice el Nacho Man, hace el tiempo, lo dice Nacho Fernández haciendo esto. Nacho, Nacho Man, yo quiero ser un Nacho Man, que mal, así quedar mal, ¿no? No, ¿por qué? Nacho, Nacho Man, yo quiero ser un Nacho Man. Estamos comiendo acá mañez, oqui, siempre rico, así como buen sabor. Yo es la primera vez que lo pruebo, pero si vos decís que son buenos. A ver a todas, todas? No. Qué buen pase, Nacho Fernández, mira Nacho. Qué buen pase. Nacho, para borré, por su revancha borré. Borré. Chavo, borré. Qué pase, Nacho Fernández, se pase, la verdad. Pero si hablamos de efectividad... Todo lo que es, es una gallina. Todo lo que es, es una gallina. No hay, no hay mucha... Eh... Puede haber efectividad entre lo que produce. No hay una gallina, no hay otra gallina. Pero la gallina es que los detenidos. ¡Ahhh! ¡Qué bueno! Un hombre de Silvio Si, cuando se me echaba de Messi para adentro lo vuelve también sorprende Silvio No puede compararla con Messi No puede comparar ese tipo de jugada de enganchar para adentro y pegarle con la zurda fue un Messi Pero el punto era que, aunque sea previsible Si, al final peinemos bien de las pocas Se mete obvia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viene Enzo Pérez! ¡Viene Enzo Pérez! ¡Va Enzo! ¡Lápido Rafa! ¡Lápido Rafa! ¡Lápido Rafa! ¡Lápido Rafa! ¡Borre! ¡Lápido Rafa! ¡Borre! Parece que esta cansado No podemos regresar. ¿Soy ya que se lo están con Javre? Por ahí o los contratan. Me muero Si Dometo Valdon. Ussi para Osvaldo Buscó Osvaldo Con mi nadie en el área dale Por el viento Mirar Mirar ¿Ves como se tiró que asco? ¿Lo viste, boludo? De esta reflexión ¡Eh! ¿Qué hizo Vicoco, boludo? ¡Mierda, boludo! ¿Qué? ¿La boluda lo dijo así? ¿Qué? ¿Ese es el escorpión, boludo? Tenía mala cola ¡Dale! ¡Guarda que te tome, pelotudo! ¡Mierda, boludo! ¡Qué grande, Daniel! ¡Mierda y todo! ¡Boludo! Ahí tenés, porque estás jugando a Daniel, mirá ¡Mirá! ¡Oh! Puedes estar tres años y medio sin jugar, pero cuando sos bueno, sos buena Rojas no había perdido un solo duelo Osvaldo, Logan, metió Arisa, mira el arco Lo ve a la manera de cantado, va a ser de la de chica ¿Te imaginas tenía gol, boludo? ¿Qué haces? ¡Tenés de todo un pollo! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá qué puto que sos! ¡Qué puto que sos! ¡Qué puto que sos, boludo! ¡No paran de fingir, boludo! ¡Qué puto de mierda que sos, boludo! ¡Qué puto de mierda que sos, boludo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Finge! ¡Mirá! ¡Un manotazo! ¡Negro! ¡La torre, boludo! ¡La torre es un pelotudo! ¡Qué sale! ¡La torre! ¡Toma! ¡Coco! ¡Toma! ¡Coco! ¡Mirá! 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 ¡Hacenla! 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 Se está dando la luz en el Monumental parecía! Le contaba, me gustaría que... Se está dando la luz en el Monumental. Es río... Este... Para que la TALA se ponga más copada. Porque Bokas tiene que ganar o ganar. Y... Boca si gana queda 39, pero River está a 42 ¿Por qué 42? 42, porque depende del mismo para ganar actualmente No, no, bueno, 42 pero si Boca gana queda 39 Tiene 39, y si gana de nuevo que River pierde Estamos a 3 puntos, si ustedes perdían nos poníamos a la par y se ponían más interesantes en el torneo 3 puntos si ganan hoy Si ganamos ahora y vamos a jugar ahora vamos a la video de reacciones Por eso no olviden suscribirse a mi canal de Youtube Demian Argento, no olviden seguirme en las redes sociales Que es Demian Argento, tanto en Youtube como en Instagram, en TikTok, en todos lados Demian Argento, espero que hayan disfrutado de la reacción y nos vemos en el próximo video Chau chau